Al final nosotros tenemos que mirar por nosotros, ellos pueden tener una buena racha, mala racha, al final siguen siendo un buen equipo, siguen siendo un escudo que al final hay que respetarlo. Es un derbi, cualquier equipo esté bien o mal en el derbi se motiva, aporta el doble de energía y nosotros creo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos trabajando con esa humildad que nos caracteriza, que al final llevamos 5 o 6 partidos seguidos ganando y eso puede afectar un poco en la motivación, es decir, hoy nos relajamos, pero ahí está el equipo dando lo mejor cada día para que llegue el domingo y poder ganar. Bueno, uno intenta imaginarse lo mejor, jamás uno piensa en que pueden salir las cosas mal, siempre intenta ser positivo, en que voy a meter gol, en que voy a dar lo mejor de mí en el partido, no va a haber ningún obstáculo, ninguna circunstancia que se interponga para que yo pueda conseguir lo que yo quiero, que es ganar y dar lo mejor. Lo mismo para el equipo, ganar, eso es lo que uno piensa, creo que es lo que pensamos todos. Como que te consagró en el primer equipo aquel encuentro frente al Atlético de Madrid y aquel título en Arabia, ¿es especial para ti? Sí, no es especial por la patada, creo que estaba haciendo un buen partido, muy buen partido para mí en lo personal. Había tenido el gol de, creo, el gol de la final, al final esos partidos son de 1 a 0, 0 a 0, y después se definió por penal y creo que he tenido la oportunidad de haberlo ganado en el partido, no la aproveché, al final, bueno, Dios me dio otra chance, capaz que no es la mejor, pero bueno, me dio esa oportunidad de intentar dar lo mejor para el equipo, aportar eso que al final es compañerismo, actitud, bueno, y orgullo de decir, bueno, por más que me echen intento dar lo mejor para el equipo. Es un partido que a mí me marcó para toda mi vida, me va a marcar, que va a marcar a mucha gente, pero creo que más que por la patada y por lo que fue el partido, es por el título que ganamos. 25 años y llevas el brazalete de Uruguay. Sí, bueno, es algo especial, algo muy lindo, algo que uno como niño siempre sueña, jugar en la selección, una vez que va creciendo le gustaría ser capitán, le gustaría ser esa imagen, ir por la calle, bueno, que te reconozcan como el capitán de la selección. Es muy lindo saber que esa cinta no la han usado cualquiera, la han usado gente, bueno, que ha dejado su legado en la selección, en el mundo del fútbol y en el país. Al final no es solo llevar la cinta, sino también ser la imagen de esos compañeros del equipo, ser esa imagen que represente todos los jugadores de la selección, que represente todo el fútbol uruguayo, que represente al país fuera de Uruguay. Entonces, es mucho. Y una última cosa, un saludo para la gente de Fútbol Total. ¿Nos podrías transmitir eso para el show más grande de toda Latinoamérica? Bueno, un saludo para todos ahí en Fútbol Total. Gracias por esta entrevista, es un placer, siempre es cómodo hablar contigo. Me siento bien, es bueno hablar de fútbol, contar muchas cosas que a veces no podemos contar, porque siempre nos preguntan por polémicas, cosas muy puntuales, y al final uno acá se puede soltar y hablar tranquilo. Estupendo, pues me alegro que te hayas sentido a gusto, porque yo me lo he sentido también, así que recíproco. Muchísimas gracias, Fede. Muchas gracias, un placer.